Ok, vamos a ver lo que son secuencias y patrones. Aquí podemos ver 3, 9, 27, 81 y puedes seguir. Podemos encontrar secuencias y patrones, bueno, más que todo patrones en números, figuras, formas, etc. Ahora, los patrones son bien interesantes y se ocupan mucho en la vida real. Por ejemplo, les quiero mostrar algo de la vida real. Este es un patrón del cambio del euro con el dólar. Si podemos ver, esto va siguiendo un patrón que no precisamente es uniforme, pero ahí vemos cómo la moneda va subiendo y bajando. Entonces, si usted pudiera encontrar cuál es el siguiente patrón que va a haber, ganaría un montón de plata. Vamos a ver aquí, veamos. Por ejemplo, aquí hay 5 transacciones abiertas que están todas en negativa. Pero ellos están identificando el patrón para que estas transacciones se vuelvan positivas y nos permita ganar dinero. Entonces, podemos ver que en la vida real se ocupan mucho los patrones. Esta es una clase de noveno grado donde estamos viendo introducción a parte de geometría. Aquí tenemos otros patrones sencillos. Por ejemplo, este baja de 5 en 5. Este aumenta multiplicado por 3. Este va aumentando un lado. Pero cuando vamos ya a la vida real, no precisamente es exacto. Pero buscar patrones y entender este tema te puede hacer ganar mucho dinero. Gracias.